Estamos en este nuevo episodio con José Luis Erzo. Hoy estamos en Arco, que ponía su arte, bueno, es artista. ¿Cómo comenzaste con el arte? Bueno, pues la verdad es que siempre lo he comentado, o lo he dicho en este tipo de preguntas, ¿no? Uno yo creo que siempre es artista cuando somos pequeños, ¿no? Por lo menos siempre estamos liados con los dibujos y con los colores y con los lápices y folios y demás, ¿no? Y yo creo que desde ese momento se me dio bien, ¿no? Mis padres siempre me ayudaron o me animaron en ese sentido. Dice, bueno, si no sabes hacer otra cosa, por lo menos sabemos que puedes estudiar veas artes. Yo creo que sembraron ahí una pequeña semilla que fue floreciendo con los años y aunque siempre me gustó dibujar, hubo un momento en mi vida, más en la adolescencia, donde la música tuvo bastante fuerza y estuve a punto casi de dedicarme profesionalmente a la música como baterista. Pero finalmente la pintura, el dibujo, el arte en general tomó casi el papel primordial en mi vida por, bueno, pues quizá por la importancia que tenía ya desde el principio sin darme cuenta, ¿no? Y ha sido algo como muy fluido. No me ha gustado repetir frases de otros que se han repetido en cantidad de ocasiones, pero quizá esa historia la entiendo perfectamente. Dice, no, elegí a la pintura, la pintura me eligió a mí o algo así, ¿no? Es verdad que esto es una pasión y cuando la tienes es muy difícil matar o callar esa voz. Y lo único que he hecho, bueno, pues simplemente dejarla sonar en todos estos años, ¿no? Entonces, bueno, tengo la suerte de a mis 46 años seguir en esta brecha y vivir de esto, o sea, que soy un privilegiado. ¿Y cómo fue tu proceso? O sea, porque has hecho instalaciones, pintura, escultura, hasta video. ¿Cómo comenzaste, cómo fuiste incursionando en las distintas formas de hacer arte? Bueno, uno siempre empieza, como digo, en el dibujo. Es cierto que el dibujo es algo que está al alcance de todo ser humano y yo creo que todo el mundo dibuja, aunque sea garabateando mientras habla por teléfono, ¿no? O sea, cuando uno tiene una especie de dibujo automático que, bueno, pues ha sido muy recurrido a lo largo de la historia del arte, sobre todo de las vanguardias. Pero el asunto casi multidisciplinar me viene también muy, muy de forma natural, ¿no? Siempre he estado, me recuerdo siempre haciendo, pues, esculturas con, desde que eres pequeño, con barro, con plastelina y demás, y muy prontamente el volumen, el sacar de incluso de la pintura los objetos que pintas, ¿no? Ver físicamente lo que te imaginas, para mí siempre ha sido, pues, un estímulo constante, ¿no? Y he tenido siempre la suerte o la mala suerte, porque es cierto que los que hacemos escultura es más difícil incluso poder venderla, ¿no? Y tener una salida para ella, pero es muy divertida al mismo tiempo. Yo, la escultura me lo paso muy bien, muy bien, porque es mucho más libre, en el sentido de que cada escultura tiene un proceso distinto para mí, ¿sabes? Yo no me considero un escultor ortodoxo, no trabajo materiales nobles, ¿no? O sea, mis esculturas se van conformando de distintos materiales que voy encontrando, aunque sí es cierto que trabajo mucho las resinas, porque es un material muy rápido y resistente y ligero, ¿no? A la par que tóxico, todo hay que decirlo. Para una escultura me puede valer cualquier tipo de material, por eso mi estudio suele ser casi como un almacén de trastos viejos reutilizados, ¿no? Y mi hija a veces me ha comparado con un inventor loco, ¿no? Y cuando haces una obra, primero te imaginas antes lo que vas a hacer y ya lo tenés bien claro, o tenés medianamente claro y lo vas ajustando mientras vas dibujando o haciendo la obra. Pues las dos cosas. Normalmente tengo libretas, cuadernos, que los voy sobre todo llenando o dibujando mientras tengo viajes en tren, en avión, en momentos un poco de relax. Voy plantando las semillas en multitud de cuadernos que ninguno termino. De ahí muchas veces van floreciendo, no todas ellas, pero muchas de esas ideas, ¿no? A lo largo del tiempo voy sacando de esos cajones o de ese banco de ideas, voy sacando incluso historias enteras. De una sola idea muchas veces voy tirando de ese hilo y me trae, sin darme cuenta ni sin predecirlo o preverlo, pues series de incluso 200 o 300 obras a veces, ¿no? A partir de solo una idea. Luego la manera de trabajar esas otras obras, pues sí es cierto que normalmente yo trabajo con ideas preestablecidas, pero yo creo que como la gran mayor parte de los creadores necesitamos una parte de misterio constante. Siempre hay en el camino, desde la ejecución o desde la plasmación de la primera idea en un simple dibujo muy simple o muy torpe o esbozado, hay un proceso tan desconocido, o sea, tan maravilloso para mí, ¿no? Que es lo que yo creo que nos engancha en esto, el subidón o ese misterio permanentemente sostenido. Es lo que yo creo que nos apasiona a los que nos dedicamos a esto. No saber muy bien cómo vamos a terminar las cosas, porque si supiéramos cómo va a terminar, la mitad del misterio estaría resuelto y por lo tanto es como si supieras cómo acaba una película, ya no te interesa tanto, ¿no? Claro, sabes para dónde lo querés encaminar en principio y después vas viendo cómo va fluyendo la obra. Sí, eso es. Hay algunos dibujos que es verdad que lo tengo como muy claro, ¿no? Hay dibujos ya como muy cristalinos, ¿no? O sea, se ve casi toda la idea de una instalación completa. Pero como te digo, claro, a mí el subidón me entra cuando tengo que empezar a poner forma a algo que todavía está en un esqueleto, ¿no? Cómo se llena todo eso, ¿no? Cómo se estructura ese esqueleto, ¿no? Y al final termina... Hay tantas sorpresas que ni uno mismo puede preverlas, ¿no? Todos los días tengo que solucionar problemas que me vienen siempre y mis asistentes se lo pasan muy bien conmigo porque no hay nunca un trabajo monótono, ¿no? En el trabajo de un artista, por lo menos en mi caso. Siempre, aunque tengas estilo, incluso la gente diga que se te reconoce en un tipo de obra, yo para mí cada trabajo siempre es una incógnita, ¿no? Y desde el dicho al hecho. ¿Y de qué surge la necesidad de construir otros mundos en tus obras? Pues, primero porque creo que es una necesidad en el sentido de... Hay una carencia en esta otra parte, quizá, ¿no? Yo creo que todo el mundo necesita manifestar, expresarse, experimentarse, crear, a fin y al cabo, o crearse todos los días, ¿no? A fin y al cabo, el proyecto vital de cualquier persona, sea artista o no lo sea, es construir su propia vida, ¿no? Para mí, la mejor... O sea, el trabajo artístico te permite casi jugar a tiempo real con la creación de tu propia vida a través de una sola obra o del trabajo. O sea, el trabajo es una metáfora, es una pequeña representación de la vida en general, ¿no? Entonces, para mí, el crear una historia aparte es la posibilidad también de crear un ejemplo de mi propia vida, por así decir, ¿no? Y de la vida, incluso, que creo que necesitamos como colectivo humano en estos momentos. Por eso, casi todas mis historias son pequeños caminos, por así decirlo, hacia esa especie de búsqueda que todo el mundo creo que tiene en su vida, que es, pues, o bien liberarse de todo lo que le daña, de todo lo que le oprime, de todo lo que le hace infeliz, de todo lo que le angustia, de todo este tránsito existencial que en gran parte es doloroso, la vida es implacable, es muy dura, es muy cruel, y creo que para mí el arte, o por lo menos mi trabajo, me sirve y lo intento utilizar para que siempre, a través de él, uno pueda encontrar soluciones que aquí, en esta parte, no encontramos, ¿no? Todos mis personajes buscan esa realización del ser, ¿no? Esa es como una especie de camino iniciático. Sí, eso justamente también comentabas en una de las charlas, que todos los personajes están como una catarsis y una crisis constante y renacimiento constante, a su vez. Eso es, sí, sí. Casi todos, de hecho, son personajes que son arquetipos de... Bueno, muchos de ellos son arquetipos de poder, o sea, gente que supuestamente desde fuera parece ser privilegiados, ¿no? Que pueden ser un ejecutivo de Wall Street, puede ser un rey, o puede ser un constructor forrado, pero que haya algo que les hace abandonar esa... todo eso que tienen, todo ese imperio heredado, ¿no? Yo creo que si uno no elige o no se ha ganado su propio poder o su riqueza, puede llegar a ser un pobre en vida, ¿no? O sea, un desgraciado en vida, ¿no? Y por eso mismo yo creo que todos mis personajes buscan hacerse a sí mismos, ¿no? Porque para mí es esa conquista de la libertad que todo el mundo necesita, de ser autosuficiente, ¿no? Y haber ganado tus propios méritos, yo creo que eso es lo más satisfactorio que puede haber en esta vida, ¿no? Que no le debas nada a nadie, sino a ti mismo, ¿no? Por haber nacido en un sitio en concreto y que te venga todo dado, ¿no? Sino ganártelo por ti mismo, creo que es una de las cosas que por lo menos a mí más satisfacción, como te digo, me produce. Sí, también comentabas que si en el mundo todos hicieran lo que realmente les gusta, este sería un mundo muy distinto. ¿Cómo te imaginas ese mundo? Bueno, yo creo que, a ver, el mundo ideal no existe. La utopía la imaginamos algunos o por lo menos la seguimos como estrellas, ¿no? En el horizonte o en el firmamento, ¿no? Uno sabe que a lo mejor no puede llegar a ellas, pero se tiene que dejar guiar por ellas, ¿no? Yo creo, siempre lo he dicho desde hace muchos años, que creo que la revolución pendiente es la revolución del individuo o la revolución del corazón o la revolución del amor o todo eso que incluso ha estado muy vetado dentro de de cierta... de esta civilización occidental, ¿no? Que incluso también está en decadencia. Yo creo que las cosas que están hechas con amor y no es con el amor romántico que nos han vendido desde Hollywood, sino desde ese amor que todos sabemos cuál es, ¿no? Que no tiene ni género, ni sexo, ni edad, ni cultura, ni nada. Es cómo haces tus cosas, con qué amor las haces, ¿no? Pues si todos trabajáramos desde ahí, desde lo que más nos gusta hacer o por lo menos desde nuestra sinceridad, todo esto sería muy diferente. ¿Por qué nos sienta... Yo pienso que... ¿Por qué nos... Siempre creemos que, por lo general, decimos como la cocina de mi madre o la cocina de mi abuela no hay ningún otro plato mejor para mí? Pues porque está hecha con ese amor, ¿no? Obviamente eso es una utopía. Pero cuando tú vas a un restaurante donde están cocinando con amor, que se nota que les gusta cocinar, esa comida está mucho mejor que en, obviamente, que en un McDonald's o que en un fast food o en cualquier sitio donde te sirven el plato de comida como, yo que sé, como un presidiario, ¿no? Que normalmente en este mundo tan globalizado, finalmente lo que estamos teniendo es eso, que nos traten como números, ¿no? Y somos números. Estamos facturando, haciendo facturar y se nos está olvidando lo importante. Por eso hay movimientos como estos movimientos que no sé cómo se llaman ahora de slow life o otra vez volver a lo lento, ¿no? A lo reposado. La gente vuelve al campo. La gente se está cansando del ritmo vertiginoso del capitalismo tan, tan, tan tremebundo y tan veloz. Y hay muchos que están volviendo a, bueno, que estamos volviendo a un tipo de vida más real, ¿no? Más real. Y dentro de esa realidad está la autenticidad y la tranquilidad y el poder elegir tu vida, ¿no? No, no, poder sobrevivirla, que ya... Y parece que la estamos sobreviviendo nuestra vida más que viviéndola, ¿no? Estamos en un momento tan terrible que la gente se está olvidando de disfrutar la vida porque, claro, estamos otra vez con necesidades primarias, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver dónde acaba todo esto. Igual es cierto que suele pasar eso, pero a mí no se preocupa hasta, no sé, por una entrega o que tiene que hacer una cosa o que, no sé, con él es que no llego a la exposición, que no llega a tal cuadro. O sea, sí hay que tratar de solucionarlo, pero no son cosas realmente graves. O sea, son circunstancias del momento que tenés que ver cómo solucionar, pero estás haciendo en este caso lo que te gusta y, no sé, como mensaje me parece que está muy bueno como ir disfrutando lo que vas haciendo y tampoco estar como loco. Totalmente, totalmente. Y en el mundo del arte se refleja muy bien, ¿eh? Por eso mismo yo pienso que ahora mismo que hay tanto de todo, ¿no? No, no, o sea, puede haber mucho, mucho objeto, mucho objeto artístico, ¿no? Dentro del contexto de arte, ¿no? Puede haber mucha gente dedicándose a esto, pero luego para encontrar, para mí, yo creo que encontrar artistas de verdad es otra cosa, ¿no? Sí. O sea, eh... Yo creo que, pero igual que en todos los casos, ¿no? No solo en el arte, quiero decir, en el arte porque es algo que yo más o menos controlo un poco porque me muevo en él todos los días y más o menos, por lo menos, mi instinto me dice por dónde hay algo de verdad y algo que no lo es. Antes lo estábamos hablando de cuántos buenísimos artistas están en la sombra, buenísimos artistas que nadie se está acordando de ellos porque no están dentro de las líneas de la moda, de la tendencia, del mercado y aunque tú le dices a los demás oye, mira qué buenísimo artista de aquí, tío, ¿por qué no lo coges? ¿por qué no le compras? ¿por qué no le haces una exposición? Parece que alguien está esperando a que alguien se le adelante para... como el otro lo ha cogido, entonces ahora sí me acuerdo de él, ¿no? Parece mentira que todavía esa idea que odio de que parece que un artista se tiene que morir para que le hagan caso como como Van Gogh y todo esto parece desgraciadamente que sirva todavía a veces para ilustrar una realidad que todavía no se está persiguiendo, ¿no? Ahora, menos mal que bueno, con cierto movimiento feminista que está viendo y cogiendo fuerza ahora algunas mujeres artistas están siendo rescatadas en el momento antes de su muerte, ¿no? Pero ahora está pasando lo contrario, estamos teniendo también una... estamos viendo todavía, yo veo, gente, amigos, artistas sexagenarios, octogenarios incluso a punto de morir que todavía parece que está esperando que uno se muera para a lo mejor acordarte de él y de lo importante que es su obra, ¿no? Entonces hay mucha hipocresía en este mundo, hay mucho lobby todavía, hay mucha tendencia que se viste de buenas intenciones y de grandísimas ideas pero donde hay muchísimo apuntado, mucho apuntado y como está ahora subvencionado ciertos movimientos apoyar, pues la gente se apunta a eso porque sabe que te van a hacer caso pero yo creo que hay que juntarse con gente de verdad, con críticos que van realmente a la calidad, no a la moda, con galeristas que realmente están apostando por sus artistas porque los creen de verdad, ¿no? se vende o no, por coleccionistas que compran realmente con el corazón y con un criterio bien formado, ¿no? Más allá de lo que le dice la moda que ahora mismo está pegando, ¿no? Bueno, esto es una utopía todo lo que estoy diciendo, claro, pero existen, existen artistas buenísimos que van más allá del mercado, existen galeristas buenísimos que van más allá de las tendencias, existen críticos que no se cansan con nadie y que no van a dar su brazo a torcer, existe por supuesto, gente que merece la pena y que sabe dónde está la verdad de esas cosas, no tiene nada que ver con el gusto, no tiene nada que ver con la tendencia de moda, ni con si una disciplina ha muerto o no, no, tiene que ver con gente donde sabe, que sabe valorar simplemente la verdad que hay detrás de esas cosas y esa verdad es a la que yo le llamo amor, ¿no? Sí. Ese amor no tiene que ser bello ni tiene que ser jugoso ni tiene que ser romántico, ese amor es la autenticidad o verdad que yo llamo, esa es con la que con la que trabajan algunos artistas que le meten un golazo a la eternidad cuando se lanzan a ella, ¿no? O sea, cuando un Goya deja de trabajar para la monarquía y se mete a buscarse a sí mismo en la Quinta del Sordo y hace todas sus pinturas negras, ¿no? Ahí es Goya donde realmente es Goya de verdad, ¿no? O sea, con toda su parte terrible, ahí es lo más auténtico de él y lo que realmente yo creo que termine patando a toda la humanidad, ¿eh? O sea, que no, si no hubiese sido un pintor de corte más, bien, con obras excelentes, pero no geniales, ¿no? Igual es cierto que es como que hay ciertas modas, pero después en el largo plazo las modas se las termina olvidando todo el mundo. Pasa también un montón en la música que ahora todos que el top no sé cuánto y después, bueno, son cosas como que ya quedaron en el pasado y no sé, por nombrar banda, qué sé yo, Queen la siguen escuchando como podría ser cualquier músico clásico que hoy se siga escuchando y lo que era por ahí popular en su momento nadie tiene ni idea de... Totalmente, totalmente, sí, sí. No, en la música que también soy un melómano y un cinéfilo, incluso, bueno, sí, pasa en todas las áreas de la creación y de la vida en general y al final va quedando ahí. Muchas veces algunos artistas han tenido éxito en vida, luego se sepultan porque no... porque se reescribe la historia con ciertas ideologías, ideologías estéticas que pueden ser incluso más dictatoriales que las ideologías políticas, ¿no? a fin y al cabo también hay política ahí. Y bueno, pues yo, por ejemplo, es que me encanta rescatar del olvido a un montón de artistas que han sido sepultados o bien por sus ideologías, porque a mí es que realmente me interesa, pero me interesa poco, a mí lo que me interesa es el arte y creo y creo que el arte es la manera de sublimar todas las carencias que como seres humanos tenemos. También siempre lo he dicho, yo creo que gracias al arte la humanidad tiene un pase, siempre últimamente lo digo, ¿no? Si nos damos cuenta que toda la historia se escribe, desgraciadamente, casi todas las civilizaciones se han levantado sobre la sangre de mucha gente, o sea, que todas las grandes civilizaciones, todas las religiones y todas las ideas desgraciadamente están, eso, sostenidas, cimentadas por la muerte de muchísimas otras personas, ¿no? Y yo creo que lo que mínimamente nos hace soportar ese dolor de mirarnos a nosotros mismos es gracias a la sublimación que el arte ha tenido en todo esto, o sea, a través de las grandes obras maestras, de la arquitectura, de la música, de la literatura, de la pintura, la historia se nos es más o menos llevadera y bonita de ver y por eso viajamos a ver nuestra historia, porque podemos deleitarnos con la arquitectura de Roma, de Atenas, de Turquía, del Tak Mahal, pero todo eso está basado, ya lo sabemos lo que he dicho, a través de muerte y destrucción y yo creo que el arte y los artistas han hecho que esta vida tenga un poco que merezca la pena e incluso gente muy deleznable como personas, gracias a su obra se han podido sublimar, para mí la obra es como la última palabra de un ser humano, todo el mundo tiene una parte miserable, todo el mundo tenemos una parte oscura, todo el mundo tenemos una parte denunciable, todo el mundo hemos cometido muchos errores y quien lo niegue es un hipócrita y un cínico, todo el mundo somos lo que le digo a mi hija, es lo de lo poco que te puedo enseñar, hija mía, en palabras de una niña le decía, todo el mundo tiene una parte de gilipollas y quien lo niegue es gilipollas entero, porque entonces eso de intentar juzgar ahora personas con la ética de ahora, las artistas del pasado, que ese Picasso era machista, maltratador y hay que quitarlo de medio, eso es una mirada muy, me parece no solo injusta sino bastante pacata, porque yo creo que lo que hay que es que todo eso ahora mismo no importa, lo que importa es lo que queda y lo que queda todavía creo que es de lo más generoso que puede dar una persona, primero porque sigue inspirando a cantidad de generaciones, mujeres y hombres, niños y mayores, sigue dando de comer a cantidad de generaciones, fíjate, puede ser que no supiera mantener a una esposa, pero a cuántas personas después de él ha sabido o se puede mantener, me da igual sea por mercado o no mercado, pero al fin y al cabo es beneficio para mucha gente, gracias a todo lo que sembró su obra, es como alguien ha dejado su mejor parte para la humanidad entera. Sí, porque de hecho hasta una obra o algo que realmente te encanta te afecta positivamente, entonces es como que es muy constructivo. Es que quien solo se fije no, es que esto vale, pero solo se está beneficiando la heredera de turno, no, que va, perdona, yo cuando salgo de una exposición de Picasso, que a lo mejor me ha costado tres, quince euros la entrada, me llevo tantas cosas todavía y te digo Picasso como te puedo decir de muchos otros artistas, quiero decir Picasso porque es un lugar común que a día de hoy sigue siendo todavía aportada en muchos sitios, ¿no? Pero bueno, te quiero decir, en cualquier otro artista que haya tenido cierta relevancia y todavía siga moviendo, el dinero es una cosa circunstancial que la acompaña, pero no es lo importante, lo importante es lo que nutre a todos nosotros, yo lo que realmente me da de comer en el espíritu es poder visitar museos y ese patrimonio a la humanidad que lo tenemos accesible todo el mundo, todo el mundo puede tener un carnet de estudiante, de pobre, de artista, de una asociación y poder entrar gratuitamente a museos y si no, es que no te interesa mucho, si no te buscas la vida para acceder y si no te buscas internet y si no te buscas una biblioteca, quiero decir, la cultura está ahí y eso es realmente un valor y eso es realmente una riqueza y que no sepa valorarlo y simplemente se esté vendiendo con, pues eso, si Picasso fue machista o si se benefician los herederos, chico, pues es que no te interesa el arte, te interesa otras cosas o quieres pagar en otras cosas, cosas personales, pero no, estamos hablando de algo más importante que nos supera o que está por encima del bien y del mal mundano, porque cada civilización tiene sus paranoias, cada individuo tiene sus traumas y muchas veces, desgraciadamente, a través de colectivos o individualmente los focalizamos, los llevamos a cabo con cierto eslogan, pero para mí lo que está por encima de todo eso es el arte, por eso para mí es más que ninguna otra religión, porque una a todas las religiones, une a todas las condiciones, une a todos los lenguajes, todas las culturas, o sea, si un arte es universal, es universal, cosa que ninguna otra cosa de momento ha sabido solucionar, ninguna ideología política, ningún sistema económico, para mí el arte ha sido, como te digo, la mejor manera de implantar, por así decirlo, una especie, no ideología, sino de, de, ¿cómo decir?, de gran comunicación para que, que, que está por encima del tiempo, del espacio, y del condicionamiento de cada una de las personas. Sí, también hablaste en un momento del ego, o sea, por cómo fue cambiando todo, antes por ahí un artista hacía determinado tipo de arte y se podía censurar, hoy día, por ahí uno el que se censura es más uno mismo, más que, y eso es interesante. Total, nos estamos viviendo en un momento que lo hablamos todos, todo el mundo lo vivimos, que vivimos un momento de muchísima censura y muchísima autocensura y, y bueno, eso tiene una parte, una parte lógica porque es verdad que ahora mismo se están reivindicando sensibilidades que, de colectivos que hasta el momento no se habían reivindicado ni se habían puesto en valor, ni se habían manifestado ni luchado por sus derechos, pero es cierto que nos estamos pasando, ¿no? Nos estamos pasando y parece que, que todo el mundo tiene miedo a ofender a alguien, ¿no? Cuando va a decir algo, cuando va a expresar algo, cuando va a manifestar algo, cuando va a contar un chiste de algo, ya no tenemos capacidad de reírnos de nosotros mismos, ¿no? Y, no digo que el arte sea un chiste, pero bueno, es que para mí el humor es una de las mejores maneras, como para muchos, de demostrar la inteligencia, ¿no? O sea, que uno sepa reírse de sí mismo es, yo creo, lo más terapéutico y la mayor muestra de inteligencia posible, ¿no? Pero bueno, estamos en este momento, como digo, que muchas veces salimos de casa ya censurados, ¿no? Por no ofender. Yo intento trabajar, ya te digo, tengo, tengo también el ángel y el demonio cada vez que trabajo en mi estudio, pero intento no hacerle mucho caso a ninguno de los dos y trabajar desde el corazón, como te digo, o sea, no tener miedo a la hora de trabajar, porque si yo me censuro, apaga y vámonos, ¿no? Estoy ya dándoles el poder a los censores y no lo voy a permitir, ¿no? Entonces, yo sé que no hay una, yo al único que no respeto es al que no respeta, sinceramente. Y aún así creo que, siempre se lo digo a mi hija, hay que respetar hasta el enemigo, incluso hasta tu peor enemigo se merece tu respeto, porque incluso la descalificación, sí, cuando nos ponemos a descalificar a una persona de un modo absoluto, para mí, estamos perdiendo, o sea, nos estamos descalificando a nosotros mismos, es imposible que tu peor enemigo no tenga nada para rescatar, es que es imposible, imposible, entonces, yo siempre creo que en este país, aparte, hay una falta de respeto en general, muy grande, al trabajo ajeno, muy grande, y somos muy rápidos sacando la pistola y fusilando a aquel que no está con nuestra idea estética, política, o de cualquier tipo, somos capaces de fusilar enteros y de quemar directamente en la obra sin salvar nada a nuestro oponente, que ni siquiera es oponente, pero bueno, aquel artista que está teniendo éxito comercial, que normalmente esto es aquí, aquí en España nos dejamos titire con cabeza, y es increíble, así nos va, en otros países apoyan a los que tienen éxito, pero aquí a nuestros artistas que han conseguido ganar dinero con su obra, parece que los menospreciamos dentro de nuestro gremio, entonces, bueno, yo creo que somos muy cortos de miras, no tenemos muchas veces capacidad crítica ni de juicio, o sea, no respetamos el trabajo que hay detrás de cada obra, de cada año de trabajo, de cada libro que se publica, de cada película que se saca, de cada, o sea, no tenemos, y yo también peco muchas veces, de disparar rápido, pero a mí me falta en este país ese respeto, como te digo, al trabajo ajeno, porque hay gente no respeto el trabajo que hay detrás, como digo, y el amor que hay detrás, puesto en cada obra, por muy mediocre que sea, finalmente. ¿Y qué esperas del espectador cuando ve tu obra? Uy, pues qué espero, hombre, uno siempre espera lo mejor, ¿no? Uno espera primero que se emocione, se emocione porque al fin y al cabo uno trabaja con la emoción, por lo menos yo, ¿no? Que se entusiasme, que se entusiasme como yo me entusiasmo, que se entusiasme no sólo como yo me entusiasmo trabajando mi obra, sino como yo me entusiasmo con las obras que me entusiasman, porque eso es como un motor, o es como mejor dicho, una gasolina para el motor creativo y el motor creativo puede ser creativo a la hora de hacer cosas o imaginativo, a la hora de imaginarse cosas o simplemente un estímulo para seguir viviendo con ciertas cosas que nos hacen tener sentido a la vida. Entonces, para mí el arte me llena un motor que es fundamental en mi vida, que es el motor del entusiasmo, del entusiasmo, ¿no? Cuando yo veo una obra que me llena me dan ganas de irme corriendo al estudio a trabajar. Y esto es lo que yo creo que muchos buscamos, ¿no? Que aunque no me conozcan a mí, que cuando vean esa obra, esa obra donde está puesto lo mejor de uno, le entren esas ganas también, ¿no? Le abran puertas a sitios donde ni siquiera se había ocurrido imaginar. Incluso, en última instancia, le dé un aliento o una esperanza al ser humano, por el ser humano. Yo cuando veo una obra de arte maravillosa, me da esperanzas en el ser humano, ¿no? Que cada vez está más mermada con todo lo que estamos viviendo. Cuando veo una obra de cine maravillosa o de teatro o me leo un libro maravilloso, a mí me da esperanzas. Te inspira, digamos, también. te inspira y dices, qué bien que haya gente que todavía crea en esto y lo haga así de bien, ¿no? La humanidad tiene todavía un sentido, ¿no? Sí, algo que se nota mucho en tus obras en general es que las narrás, contás la historia. Bueno, esto también sale un poco de manera muy orgánica y muy natural y muy inevitable. Al principio me daba cuenta de que parecía que si era narrativo que si era figurativo cuando yo empezaba ser narrativo ser figurativo parecía que era algo que no se podía hacer dentro del arte, ¿no? pero yo como no me gustan las cosas de la moda nunca, siempre me gusta no ir a contra la corriente porque sí, no, sino por plantearme el porqué de todo, ¿no? y no me gusta obviamente formar parte de lo políticamente correcto y yo creía que era una necesidad de todos, todo el mundo necesita que le cuenten las cosas con cierta lógica, ¿no? Aunque haya partes ilógicas dentro de esa historia, ¿no? Yo no hago una obra fantástica aunque tenga tintes, no hago una obra surrealista aunque beba de ciertos recursos surrealistas, o aunque beba de ciertos recursos del mundo del subconsciente o de oníricos, son obras todas metafóricas y simbólicas y al fin y al cabo es que si te das cuenta la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Y por otra parte ¿cómo aprendemos los seres humanos? A través de cuentos, nuestros padres nos dormían con cuentos, la historia los profesores nos enseñaban a través de historias, de cuentos, una narración pequeñas narraciones, nuestra manera de relacionarnos son pequeños micro relatos todo el rato, o sea, si no, no nos entenderíamos, no somos entes abstractos porque si no estaríamos en otro código, no damos una impronta de un concepto y tú te lo tragas todo, no, luego sí, cada uno entiende lo que entiende con la historia que le han contado y cada uno se monta su película, pero normalmente articulamos todo a través de la narración, con lo cual para mí lo más natural era contar historias, o sea, es que es una cosa inevitable para mí porque era la mejor manera de vehicular una idea, entonces, lo que ocurre es que algunas series al contrario de mis obras anteriores o antiguas donde había un principio, un nudo y un desenlace, o sea, una manera más bien ortodoxa de contar ese relato, últimamente, como yo soy un artista plástico a fin y al cabo, no soy un escritor, aunque me guste de vez en cuando escribir, las historias de algún modo se articulan de modo más orgánico y todas las obras que componen esa historia son como resúmenes de la misma obra, no se sabe muy bien cuál es el inicio el nudo ni el desenlace, en cada una de mis obras está contenido, es como el cartel de la peli, que ya te sabes un poco esto va de esto, por así decirlo, hay una serie de personajes, hay una temática, hay un clima, hay una técnica... publicás al espectador donde está la obra, le das un poco de contexto. Eso es, claro, claro, y luego se tratan cosas muy profundas que cada uno ya irá llegando o se querrá meter en unos caminos o en otros, pero obviamente yo lo que intento es hacer obra accesible, entre comillas, para cualquiera que tenga mínima sensibilidad y mínimo interés y luego ya dependiendo de tu formación, bueno, entenderás si pillarás algunas citas más profundas o más cultas o no. Entonces, sí es cierto que soy muy ambicioso porque busco una obra universal en el sentido de que de que todo el mundo, por así decirlo, en mayor o menos medida puede de algún modo más que entender, porque eso de la palabra entender es muy difícil incluso explicar, pero sí por lo menos degustar, o sea, disfrutar, porque el entendimiento es una cosa más profunda, no siempre funciona a través de conceptos, no siempre se funciona a través de un aprendizaje educacional, el entendimiento es una cosa que está ahí, en el bubo raquidio, y yo trabajo, intento trabajar con ese lenguaje que he dicho antes del amor o del corazón, intento, lo decía antes, o sea, cuando trabajas desde la verdad es como dar un abrazo desde la sinceridad, ¿no? Eso no hace falta explicarlo, si das un abrazo de verdad, eso lo siente un niño, un ciego, un chino, y sobre todo cuando alguien está dispuesto a recibirlo, otra cosa es que no quiera que le toque nadie porque tiene problemas con las cercanías, pero alguien que esté dispuesto a recibir ese abrazo desde el mundo del arte yo estoy dispuesto a hacerlo con mi obra, más o menos ese sería un poco el resumen de lo que busco. Sí, justamente decir la profundidad en las obras, en la historia más bella que más contaba hablaba justo de eso, del deseado encuentro con nuestra conciencia y justamente eso, me pareció también re interesante la búsqueda. Sí, bueno, casi todo, como te he dicho antes, todas las historias que cuento son viajes iniciáticos, son personajes incluso que repiten arquetipos mitológicos de héroes que son tragados como Jasón por la ballena y que renacen de su vientre, al fin y al cabo eso también es muy freudiano y junguiano, pero bueno, está en toda la mitología en general, el héroe de algún modo tiene que atravesar el infierno como Dante para de algún modo adquirir de ese tránsito, de ese camino, de esa búsqueda lo que necesita para transformarse, ¿no? Y bueno, pues sí, casi todas mis historias nacen con esa pulsión, bueno, más que nacer, me doy cuenta de que no puedo esquivar ese camino, siempre me meto en mi propio inframundo, porque mi vida, desgraciadamente, es eso, ¿no? Todavía vivo la mayor parte de un inframundo a otro, de una crisis a otra, de un periodo doloroso a otro y yo creo que con mi obra también busco salir de ahí, ¿no? Pero sin esquivarlo, no negando el dolor, ni mirando para otro lado, ni con cobardía para no mirarme a mí mismo, si tengo que meterme en una terapia o en un psicólogo o con un amigo que me dé dos hostias, ¿sabes? Es decir, o que mi hija me diga cuatro verdades, es que es necesario ser humilde para aceptar que estamos haciendo mal, porque si no, no estaríamos siempre repitiendo los mismos errores, ¿no? O sea, uno se puede pinchar una rueda en un momento dado, pero si siempre la estás pinchando, a lo mejor estás tirándote por un camino que no tienes que meterte, ¿no? Entonces, joder, yo necesito que me digan, tío, por aquí no, o sea, que no es que lo estás haciendo fatal, ¿sabes? Y de eso se trata, de aprender todos los días, ¿no? Que a fin y al cabo nadie tiene un manual de instrucciones y de momento yo no he conocido al sabio sabelotodo, o la sabia sabelotodo, que se sepa cómo va esto, ¿no? Hay gente que puedes aprender desde un niño, mi hija me enseña mucho más que mucha gente mayor, ¿no? O sea, para mí mi hija es mi maestra ahora mismo, ¿no? Antes lo era mi madre, antes de que muriese hace muchos años, cuando yo era más jovencito, luego obviamente tengo maestros en todos mis amigos, en todos mis referentes, pero en los niños y ahora mi hija, para mí mi hija es mi maestra absoluta, tío, o sea, es alucinante, ¿no? Como tienes ahí una, no sé, cuando era más pequeña incluso era alguien bastante más cercana al Buda, ¿no? Porque lo tienes todo integrado ya, vives el presente de esa manera que Buda decía, ¿no? Y hay mucho que aprender de los niños, yo creo, ¿no? Y quien lo niegue es que tiene un problema muy grande, se lo tendría que hacer mirar. No, sí, eso es interesante porque en realidad nunca podemos saber todo, siempre estamos en un constante aprendizaje y por ahí pensamos algo de una cosa y va cambiando nuestra mirada al mundo, por ahí hay gente mucho más cerrada, pero me parece que es una forma buena de ver las cosas, como ir cambiando las perspectivas, teniendo en cuenta distintas miradas para tener una mirada más global. Totalmente, totalmente. No, y bueno, obviamente sí, ojalá tuviéramos ese, mira, pues ese mundo ideal un poco, también estaría hecho desde ahí, Desde el respeto mutuo que a ver, que está, en pequeños círculos lo tenemos siempre, ¿no? Y todos conocemos esa utopía en pequeñas parcelas de esta vida, todo el mundo lo conoce, todo el mundo conoce. Sabemos que eso es posible porque lo vemos aquí, quiero decir, la utopía es posible porque lo vemos en pequeños momentos constantemente, en pequeños momentos familiares, en pequeños momentos amistosos, en pequeños momentos profesionales, en pequeños, bueno, en políticos, no sé yo si tanto, pero sí, por supuesto que también, pero yo creo que hay que trabajar todos los días, que la utopía es posible, es posible intentando resistir, sobre todo a lo que nos parece que nos quieren imponer, a una especie de pensamiento único que aunque venga de dos bandos se parecen bastante, tener que resistir, de algún modo, pues eso, a lo que diga la mayoría, parece que lo que diga la mayoría es lo que lleva la razón, ¿no? Y no muchas veces es así, no muchas veces es así, ya sabemos muchas veces que lo que más se vende no es lo mejor, lo que más se compra, por supuesto, tampoco, lo que más se bota, tampoco, entonces hay que intentar resistir al invite de la masa, ¿no? Sí, eso, quiero poner un ejemplo al margen, porque es reinteresante, no me acuerdo el nombre del experimento que se hizo, pero no sé, ¿de qué color es esto? Ponele que fuera verde, y era un experimento, una persona era el experimentado y los demás todos decían, no, eso es rojo, y él terminó diciendo que era rojo para como caer en la masa y porque él debería ser el que estaba mal porque todos decían lo contrario, obviamente con criterio tiene que ser, si voy a decir lo contrario a la masa, tengo que justificarlo, me parece que tiene sentido, pero puede ser que sea muchas veces. Sí, bueno, a ver, hay experimentos como tú dices que sí, que también incluso han demostrado que al final el cómputo global de lo que ha opinado la mayoría, ¿no? La gente más cualificada, la menos, los que se ascienden, los que no sé qué, terminaban dando resultados parecidos a los que supuestamente los especialistas habían demostrado que era lo mejor, en cierto, o que era lo correcto o que era el resultado final, ¿no? Hay una especie de subconsciente colectivo, yo no creo que sea tanto lo correcto, quiero decir, sí es cierto que creo que el subconsciente colectivo refleja la verdad del momento en el sentido de que es algo que tiene que ser así, quiero decir, es que los políticos son los que nos corresponden en ese momento por el nivel que tenemos, ni más ni menos, si no, no estarían esos políticos, es que es así, o sea, si terminamos haciendo guerras no es porque dos personas solo lo quieran, es porque todo el mundo ha querido esa guerra o se ha dejado arrastrar por esa guerra o esos dos países han estado dispuestos a invadir, a tal, no sé qué, quiero decir, es verdad que siempre hay esto es súper polémico lo que yo digo porque obviamente parece que niego que haya un maltratador y una víctima, para nada, para nada, pero cuando hay tantos movimientos que terminan llevándonos a todos a fin y al cabo a jugar en un juego peligroso, a fin y al cabo es que incluso en ciertas víctimas se repite también, y sabemos que hay muchas víctimas que están destinadas, no destinadas, que tienen una programación que tienen que salir de ahí porque si no se meten al siguiente maltratador y tienes que tratarlas psicológicamente porque uno recibe una hostia pero dos ya la permiten, dicen, entonces hay que intentar alejarse de eso porque muchas veces necesitamos por una una educación tóxica que hemos tenido buscar ese castigo, entonces tenemos que revisar dónde estamos dónde tenemos insertados en nuestro cerebro, en nuestra educación el que nos tenga que joder la vida a través de alguien, entonces hay que intentar revisar las dos partes para que eso no ocurra más, ¿no? O sea, educar al maltratador y educar a la víctima para que no se encuentren y no que no se permita en ninguno de los dos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por ahí va el asunto, esto es un perenjenal muy grande que nos meteríamos casi a hacer un podcast de psicología y no me quiero meter yo tampoco en eso que apenas sé, pero me interesa mucho a mí todo ese tema también, ¿no? Sí, es parte, bueno, también de replantearse las cosas porque hay gente que ya por rutina sigue haciendo y bueno, también comentaste en una de tus entrevistas que tus personajes son raros, ¿por qué dirías que son personajes raros? Porque creo que en la rareza está lo más normal, quiero decir, vamos a ver, mira, mi hermana es actriz y clown, ¿no? Y el clown trabaja desde las miserias de uno, desde las carencias, desde lo que niegas de ti, desde lo que te humilla ante los demás. El clown es a lo mejor el más débil pero el que se hace más fuerte porque es capaz de reírse de sí mismo y eso es lo que te da realmente verdadera fuerza y libertad cuando ya nadie te puede hacer daño si tú te estás riendo de lo tuyo, o sea, nadie te puede hacer daño cuando tú te aceptas a ti mismo y los demás cuando vean que no te pueden hacer daño metiéndose con un defecto tuyo nadie se va a terminar haciendo daño, les rebotará, bota, bota en tu culo, explota, dicen, ¿no? Pues así, es así, entonces mis personajes son excéntricos, son raros, son esquinados, son marginados pero todo el mundo se reconoce en ellos porque todo el mundo, casi todo el mundo, la mayoría, tenemos una parte que estamos esquinando dentro de nosotros, que no aceptamos de nosotros. Yo creo que ¿por qué Charlie Chaplin tenía tanto éxito? Si no habría ni la boca. Era el tío más raro de todos porque tenía una parte muy humana que todo el mundo había tenido en algún momento de su vida porque se reía de sus propias miserias, porque sabía darle la vuelta a sus miserias, porque sabía hacer arte con sus miserias. Para mí está la grandeza ahí, desde lo más humilde, desde lo más pequeño que creemos que tenemos se puede convertir en lo más grandioso. O sea, uno no tiene que tener el mayor don para ser verdaderamente emocionante. Y el arte, otra vez más, siento otra vez recurrir al arte, por eso me dedico a esto, porque creo que se pueden poner ejemplos de todo. En el arte uno ve que cualquier persona, cualquier sensibilidad, por muy pequeñita que parezca, si realmente te abrazas a ella con fuerza y lo haces de tal modo que radicalizas esa sensibilidad, al final todo el mundo se enamora. Es como Morandi, yo, por ejemplo, siempre pongo ese ejemplo, Morandi es un pintor que nunca me interesó porque no lo conocía hasta que fui a Bolonia y vi toda su obra y me emocionó como para llorar. Y no se movió de su habitación o de su salón y pintó sus cuatro botellitas blancas, grises, medio grises, medio blancas y no hizo más. Y con eso reaccionó o respondió o resistió ante el envite y la decadencia de toda la civilización del siglo XX. No hace falta estar haciendo el Guernica, puedes estar haciendo un bodegón de un modo tan espiritual sin ser religioso o mejor dicho, de un modo tan religioso sin ser cristiano que a todo el mundo le toca el corazón, al mínimo que tenga una sensibilidad. y para mí esa es la grandeza y la potencia del arte que admite cualquier persona. Cualquier persona. O sea, ¿no? Que es donde mejor se puede valorar tu propia inteligencia, tu propia capacidad, ¿no? En este sistema educativo que parece que solo decíamos valoraba solo dos tipos de inteligencia, ¿no? Hay muchas inteligencias, muchos tipos de personas que a lo mejor tú no estás en tu sitio y por eso no has destacado. Hay que ir al sitio donde te van a escuchar. Uno está intentando cantar ópera y a lo mejor tienes que ir a un concierto de punky y es el mejor. Claro, en el concierto de ópera eres un nadie y en el punky eres el mejor o en el concierto de heavy. Cada uno tiene que buscar su sitio y todo el mundo yo creo que dentro tiene ese personaje valioso, ¿no? Y hay que buscarlo y encontrarlo y hacerlo florecer. ¿Y hay algo más que quieras agregar que consideres realmente importante? Pues mirar, yo creo que nada, pues lo de siempre, que la esperanza es el último que se pierde, que hay que intentar resistir ante esta crisis que estamos viviendo una vez más, ¿no? Que tenemos que intentar tener, como he dicho, un espíritu crítico despierto todo el día para no creerse todo lo que sale en los medios de información, ni siquiera en tu propio amigo, que cada uno tiene su visión, que cada uno tiene sus experiencias, que tenemos que saber escucharlas y respetarlas, pero que no tenemos por qué dejarnos llevar si realmente no nos vibra dentro de nosotros. Cada uno no tenemos nuestra verdad y por eso mismo para mí ese es el mejor ejemplo que puedo dar o que intento por lo menos llevar a cabo yo, ¿no? Para tener una vida lo más lo más sentida, por así decirlo, ¿no? posible. Llena de sentido, mejor dicho. Así que nada, eso podría ser el resumen de todo lo que he dicho. Muchas gracias por haberte sumado. Nada, muchísimas gracias a ti, Felipe, cuando quieras.